¿Dónde está el carrito? ¿Dónde está el carrito? Se atoró con ahí ¿Dónde está el carrito? 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 Tráetelo Agárralo No, 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 tráetelo Trae carrito No, no, no No, 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 no No Tú, hija Aquí está ¿Cómo quieres? Ahí está, Josie no te hace nada Mira Josie, mira Ahí está carrito Tómale, tómale ¿Cómo te da miedo tu carro? Pero si tú traes el control, mamita Dale Aplasta tu papi ¿Dónde está carrito? ¿Dónde está carrito? Vente carrito Cuando le da pánico, le da pánico Corre, corre, ve por carrito Vente carrito, dile Vente carrito, dile No No No, mamá Da de vuelta, da de vuelta, Josie Voltealo Voltealo Ponlo bien, ponlo bien, Josie Corre, corre Acomodado Acomodado No te hace nada carrito, mami Es un juguete No podías darle vuelta más gentil Por eso lo avienta Yo no Yo tengo mi manita ocupada Agárralo ¿Táete carrito? No, no, ahí está A ver, pésame, pues Pésame Josie Josie No te hace nada el carrito, mami ¿Dónde le hago pa... No te hace nada el carrito, mami ριigo No, no, ahí está Vamos Abra Cos Cont Cont